Música Frente a los continuos desabastecimientos de líquido vital, la Alcaldía de Esmeraldas, conjuntamente con el alcalde subrogante Paulino Quiñones, preocupado, hace un llamado a la empresa de agua potable EAPA San Mateo para que sea más comunicativa con los ciudadanos de Esmeraldas, ya que por reiteradas ocasiones no se obtiene ningún tipo de información. Este tema ha sido de mucha preocupación por parte de la alcaldesa Lucía Sosa, la misma que ha convocado a sendas reuniones a las empresas encargadas, Coandes y Acciona. Le planteé también a Coandes que aquí nadie viene a pisotear la ciudad y provincia de Esmeraldas, nadie viene a pisotear a los esmeraldeños y que nosotros tomaremos las medidas que nos correspondan, pero aquí el agua la tienen que entregar basado en el contrato que está establecido en el momento que lo hizo el Banco de Desarrollo. Este malestar no es solo de la Alcaldía de Esmeraldas, la reacción ciudadana de distintos sectores del cantón, quienes reclaman que por muchos años esta empresa y el gobierno manejan el agua potable. Está pésimo, pues antes teníamos agua, o sea, desde que yo tengo uso de razón aquí en Esmeraldas nunca ha habido agua, pero hubo un tiempito en que hubo agua y ahora estos días, en mi casa por ejemplo todos estos días no ha habido agua, recién llegó anoche, un ratito y se fue. Yo vivo en la Malecón y Margarita Cortés, pero el agua llega de vez en cuatro, yo creo que en la semana como una vez, si no tengo tanque de agua no me baño, yo no sé cómo es que la gente paga. Yo vivo en el sector, en la parroquia urbana 5 de agosto, calle Quinto y Novena, allá llega cada tres días, cada cuatro días el agua, señorita. Los ciudadanos recalcan que pesa la inversión de 130 millones de dólares, los problemas continúan y el servicio no es regular. Piden a la empresa y al gobierno más celeridad y seriedad en el proceso de construcción del nuevo sistema de agua potable. Ahorita no hay agua en Margarita, aquí yo vivo aquí en el centro y no hay agua, no sé por qué con tantos gastos que han hecho no hay agua en Margarita. Es pésimo, yo vivo en el barrio Nuevo México y tenemos como ocho días que no hay agua, no sé por qué veo que estaba arreglando alguna cantarilla, de pronto cualquier momento mejore. Se observa que de pronto ha habido inactitud, no ha habido una seriedad en las empresas, donde el mismo gobierno que estuvo asentado en el poder no ejecutó las obras a su debido tiempo. Es una obra mala, mala, no es cuestión de... no tenemos agua en Margarita, ahora tenemos una rotura por acá, todos los días aparecen una rotura en las tuberías, entonces, ¿dónde estuvieron los fiscalizadores para revisar el trabajo? ¿En qué momento hay agua ahí? Yo vivo en el Panecillo, tenemos una semana que no tenemos agua y cuando llega nomás nos dan unas cuantas horas, entonces es deficiente en sí. Alcaldía de Esmeraldas, hacer para crecer.